¿Cómo está afectando la crisis de salud y económica a los líderes mundiales? Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, vio crecer su aprobación 27 puntos de 44 a 71% entre febrero y marzo. En Francia, Macron llegó a un 51%, una alza de 13 puntos. Esto también ha ocurrido en el Reino Unido, en Alemania, en Argentina, en Perú y hasta en Chile. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis una buena porción de la sociedad suele cerrar filas con el líder, aunque este no sea de su agrado. Este fenómeno se conoce como rally around the flag, algo así como todos alrededor de la bandera. Sin embargo, esto no ha ocurrido con López Obrador. De hecho, su popularidad tiene una clara tendencia a la baja, que ya lo tiene, según Mitofsky, por debajo del 50%. Hay tres cosas que podrían explicar esto. Primero, nuestro mal desempeño viene desde antes de la pandemia. Segundo, el presidente no ha mostrado la seriedad suficiente al abordar la crisis y una parte de la gente lo ha notado. Y tercero, sigue usando un discurso divisivo de buenos contra malos en un momento en el que debería apelar a la unidad nacional.